La talanquera que ha tenido el boom de la construcción en Valledupar en los últimos dos años ha sido la falta de planeación, la movilidad y de buenos servicios públicos, revelaron varios constructores y empresarios consultados por RPT Noticias en la Asamblea Anual de Camacol Seccional Valledupar, realizada en esta capital. Que ha faltado de pronto un poquito más de empuje de las autoridades en cuanto a la planeación y al desarrollo de la infraestructura, tanto vial como de servicios públicos. La infraestructura de servicios públicos está muy atrasada, de igual manera la movilidad se nos está afectando mucho. Los constructores afirman que la ciudad está pasando por un buen momento en la construcción y eso ha permitido la generación de empleo y desarrollo económico y social en la ciudad. Valledupar ha progresado en ese sistema y eso nos ayuda que ha generado mucho empleo directo y indirecto para la construcción. Se ven reflejadas en las construcciones de grandes edificios, de centros comerciales y de una cantidad de obras que son de desarrollo para la ciudad. El alcalde Freddy Socarra Reales reconoció que sí existen problemas de movilidad y servicios públicos, pero que es culpa de quienes en el pasado administraron la ciudad y no planearon su desarrollo. Yo creo que la ciudad trae un atraso en todo y producto de la corrupción que cambió en el municipio de Valledupar por más de 12 años y eso indiscutiblemente cuando hay malos gobernantes la ciudad se atrasa. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio José Luis Uromar que manifestó que Valledupar y la región pasan por un buen momento y la construcción ha sido pilar fundamental en el desarrollo de la ciudad. Que aquí se está viendo que haya puestas económicas en el sector de la infraestructura y de la construcción y que bueno que hoy tengamos a la Cámara de Comercio de la Construcción haciendo presencia ya con autonomía en este territorio. Por su parte especialista del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Cesar, afirman que están haciendo los estudios académicos que permitan analizar el impacto social que ha generado la actividad constructora en Valledupar. La academia está interesada en que todo esto se desarrolle bajo un esquema que proteja al ciudadano, o sea que el ciudadano también se sienta a gusto con este crecimiento. La administración municipal está desarrollando varios proyectos que buscan mejorar la movilidad de los servicios públicos y planear la ciudad a 30 años, dijo el alcalde Freddy Socarras Reales.